Isaac Hanix agradeció a los benitojuarenses por confiar en su proyecto y aseguró a los ciudadanos que trabajará muy de cerca con el cabildo y como regidores independientes velarán los intereses de los ciudadanos. Se dijo muy orgulloso por ganarle a los partidos políticos a pesar de tener un piso muy disparejo en todos los aspectos y reiteró que no utilizó ni un peso del que otorgan para las campañas y comentó que él y una persona más ocuparán regidurías. Aseguró que será una mujer a quien elija como concejal. Además de él, en conferencia de prensa dijo que va en segundo lugar, pero los datos arrojados por el PREP lo colocan en tercer lugar. Reconoció que la candidata de Morena le lleva una enorme ventaja y aseguró que trabajará de la mano de ella para lograr los mayores beneficios para los habitantes de Cancún.